Haciendo este hincapié de la detección temprana de este tipo de tumor maligno para que la gente, obviamente, tenga un diagnóstico temprano y pueda, muchas veces, que casi llega hasta el 90% de curación. Entonces, creo que esto es fundamental, poder detectarlo tempranamente y que la gente tome conciencia de esto es lo que hay que, digamos, prevalecer ahora. La lucha contra el cáncer viene haciendo esto, de citar a la gente en el consultorio, de poder ayudar a hacerles el examen automamario, que ellos lo puedan hacer en la casa.